El recitado del canto quinto del infierno La traducción que van a leer las estudiantes es la de José María Micó, publicada en la editorial El Acantilado en 2018. Las estudiantes que recitarán son, por orden de aparición, Sofía Triana, Sara Teixeira, Andrea Pérez y Flavia Alcoceva. El Acantilado por ti le robaríamos, pues vemos que la inspirabilidad nos ha desgaste. Lo que queréis saber escucharemos y hablaremos de todo lo que os pasa, mientras el viejo calla y lo creeré. La tierra en que nací tiene su asiento en la primera donde posa la masa y desemboca con sus accidentes. Amor que prende el propio noble techo, prendió en él cuando yo me empecé el cuerpo, que después suelmente me quitaron. Amor que habéis amado a amar de pie y porque yo le vamos a ir con tal fuerza que como ves aún no me abandona. Amor que nos procura una misma muerte. Karina está esperando a los asesinos. Estas son las palabras que dijeron. Cuando escuché a estas almas maltratadas, bajé tanto la vista y la cabeza que mi maestro preguntó, ¿qué piensas? Yo respondí, ¡ay, poeta, qué tristeza! ¡Cuán dulces pensamientos y deseos los condujeron a su triste sino! Después, volviéndome hacia ellos, dije, Francesca, tus enormes sufrimientos me hacen llorar, piadoso y afligido. Mas dime, cuando estabais entre dulces suspiros, ¿cómo y cuándo amor os hizo tener, por cierto, vuestro afán dudoso? Y ella me dirá. No hay dolor más grande que cortar la dicha en la desgracia. Y esto muy bien lo sabe tu maestro. Pero, como con tanto afecto anhelas saber que no su amor, el nacimiento de mí, te lo di a mi voz, y ella no lo dijo. Leyendo por placer un libro un día, supimos el amor de la frente. Estábamos a solas y sin cuida. La lectura juntó nuestras miradas muchas veces y nos rivolizamos. Pero todo ocurrió por un pasaje. Cuando supimos que tan noble amante besó el sonriente y deseado rostro, este, que nunca abandonó mirado, estremecido no besó la boca. Libro y autor hicieron la leoto. Ya lo leímos más en todo el libro. Mientras un alma hablaba, la otra estuvo llorando sin cesar. Y en ese instante me desmayé, abrumado por la pena. Y caí. Con un cuerpo muerto caí. Gracias. 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 Gracias.